Música Kaya di Soma, Sumbi, Kanabiro Neni, Nyadundo, Nyagimata Kaya di Soma, Sumbi, Kanabiro Neni, Nyadundo, Nyagimata Kaya di Romona, Gimol, Gidoki, Sungguh, Manimba, Nyagipita, Nyadundo Kaya di Romona, Gimol, Gidoki, Sungguh, Manimba, Nyagipita, Nyadundo Nyawiginyiri, Mutota, Mochungrango, Hiki, Domo, Doki, Sungguh Nyawiginyiri, Mutota, Mochungrango, Hiki, Domo, Doki, Sungguh Música Omi ojunya, Oyudolo, Kaparo, Nyara Kwa Rawini Onge Omi ojunya, Oyudolo, Kaparo, Nyara Kwa Rawini Onge Toka Tionge Toka Tionge Nayundotimbe Manitimona Dutono Bedirapa Toka Tionge Nayundotimbe Manitimona Dutono Bedirapa Tionge Tionge Nayundotimbe Manitimona Tionge 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!